Cuando hablamos de una marca hablamos de ella como si fuese una persona Imaginemos que tu marca es una de estos dos personajes Pero tu marca o este personaje no tiene ningún tipo de elementos que lo definan Como camisetas, pantalones, etc. Es entonces cuando decidimos comprarle una camiseta, unos pantalones, el color del cabello Un par de detalles más que definan su manera de ser Le asignamos una personalidad, un tono de voz Y es en ese momento cuando tu marca ya está en la capacidad de relacionarse con otras personas Que son sus clientes Y de esta manera gozar de una personalidad como tú y como yo